Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te pongo cada pintosa como la rosa Te pongo cada pintosa como la rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Mucha no dichas cosas Mucha no dichas cosas ¡Vamos conmigo! 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 Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te pongo cada pintosa como la rosa ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo!